Mira Matías, si vos querés que yo te regara una botella de 15.000 pesos, no sé, puede ser. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a Matías? Pero muy bien, muy buenas tardes. Matías Jursich del Club de los Botconas. Acá estamos bien. ¿Querés una botella de Arroyo Salo 62? Sí, lo que pasa es que me ponía a pensar si ética o moralmente conviene mezclar un whisky de esa categoría. Por ejemplo, para ser un Manhattan. En realidad no sería un Manhattan porque ahí llevaría un bourbon, pero podría mezclarse. Puede ser un Manhattan High Class, ¿por qué no? Totalmente. La vida es una sola. Qué lindo sería poder descorchar una botella de esa calidad. ¿Por qué no? Hay que perder las esperanzas, ¿eh? Yo siempre digo todo hasta el día que me muera. Hasta un High Class. ¿Un whisky con coca? No, un whisky con cola. Ya me parece que estaríamos rebajándolo demasiado. Mirá, qué cuestión de hacer maldades. Bien. ¿Se acuerda que hace dos meses atrás vine con esta cosita gordita? Con una mini barriquita, sí. Exacto. ¿Qué había en la mini? Ya ni me acuerdo. Está aquí está la mini barriquita, pero yo no me acuerdo. La mezcla base madre para hacer un dry martini o también podría ser para un Gibson o un calito. Ok, perfecto. Lo que pasa es que adentro no le metimos ni aceituna, ni limón, ni cebollitas. Entonces está la mezcla madre. Cuando hablas de la mezcla madre, contá un poquito a la gente qué es la mezcla madre. Hablo de un 80% de gin y un 20% de un vermut seco. Perfecto. En este caso usamos Bombay Sapphire y Martini Dry. Bien. Bueno, a esa mezcla la metimos ya sin enfriar, sin nada. Directamente solo mezclamos las bebidas. La metimos en la barriquita. Y ya pasaron dos meses y hoy la tenemos acá. ¿Y qué pasó? Se añejó. Yo la saqué, este, ahora un, no sé, un mes atrás. ¿En qué sentido se añejó? A ver, ¿cómo es esto? Se oxidó. Se oxidó. Se oxidó. No podría decirse que es una bebida antigua porque no tiene más de dos meses dentro de la barrica. Pero tiene, sí, algunas notas distintas a lo que sería el trago normal. Mucho de esto, la verdad que no sé porque es la primera vez que lo hago, así que me gustaría compartirlo con usted a ver qué le parece. Me voy a sentir un conejillo de indias, pero bueno, si tú lo dices... En realidad somos varios conejillos de indias porque creo que no hay muchos en la Argentina que hayan hecho esto. Así que, tranquilamente. Bueno, vamos a probar entonces un Dry Martini añejado. Lo que vamos a hacer es, primero, como para que te dé la referencia... En realidad, oxidado para ver qué pasa. Exactamente. Bueno, y no nos vamos a morir, así que eso lo tengo claro. No, para nada. Por tomar un traguito no nos vamos a morir. Aparte la graduación alcohólica, por supuesto, lo ha mantenido. Para mí, sí, pero para mí no está tan potente, no está tan presente el alcohol. Además que los aromas cambiaron bastante. Pero ahora vamos a probarlo. Lo vamos a hacer con una especie de cata comparativa con un Dry Martini preparado acá, en vivo. Con exactamente las mismas bebidas y la misma proporción. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo ahora pongo a refrescar mi Dry Martini tradicional. No sé si ponernos a refrescar o no a la bebida. Me parece más bien que sería como una especie de whisky tomarlo en primera instancia solo para probarlo. A ver si después, a lo mejor, el hecho de agregarle hielo y agua puede abrir ciertos aromas. Pero como en realidad no conozco, no sé qué es lo que puede llegar a salir. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a servir directamente al natural. Y después, una vez que lo tengamos preparado, podemos llegar a agregarle una cotita de hielo. A ver si gana en algo. A ver qué pasa. Bien, yo sirvo mi Dry Martini normal en una copita de esas parecidas a las de sidra. Me gustó más traer estas hoy que las de cóctel. Las tradicionales. Con nuestra querida aceituna adentro. Y bueno, ahora creo que voy a renegar un ratito. ¿Por qué, Matías? Porque no anda muy bien. Se ve el dispenser de mi... La veo, la canillita. Ahí está. Tuve que sacar la canillita hacia arriba. Y me parece que vamos a tener que inclinarle un poquito también a la barrica. Inclinarle un poquito. Pero no hacer macana y tirar todo. No, no importa. No creo que hagas nada. Ya siento un olor distinto. Ajá. Ahí está. Sí, ya el color es distinto. Es un color de oxidación, por supuesto. Sí, es más, yo le siento olor a bourbon. A ver, déjame echarle la nariz ahí. Es más, todavía no me animo a meterle la aceituna. Da medio bourbon, ¿eh? Sí. Es más, tengo entendido que el bourbon tiene ese aroma particular porque está en barricas de roble americano. Claro, esto es puras especias. Fresco. Fresco. El aroma de un martini normal, ¿no? Estoy hablando de un dry martini normal. Y este es un dry martini sacadito de la barrica. Lástima que no podemos mostrar la tele. Pero bueno, vos estás grabando un video que después lo vamos a subir a las webs. Lo vamos a mostrar. Comparativamente. Los colores. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer, Matías, con esto? Habría que probar. Dilucidar. Yo en realidad todavía no sé. Yo tengo preparado la aceituna para agregarla. Bueno, vamos a probar el clásico. Pero no sé si agregarle la aceituna. No sé si a lo mejor le iría mejor una aceituna negra o una griega. Estoy ahí y no sé qué hacer. Porque esta es más. Es la primera vez que sale. El dry martini normal está buenísimo. Vamos a ver el dry martini oxidado. ¿No le parece más sedoso que el anterior, más sutil en la boca? Es mucho más sutil. Tiene una primera presencia del vermouth. Después se destaca un poco más la madera, una vainilla. Sí, sí. Medio caramelo. Aparecen notas de madera en el aroma, ¿no? Y el ying está. Según lo que yo estudié, esos aromas son más bien de una barrica de roble americano y no de una roble francés. Así que a mí no sé si no me metieron en el perro y me vendieron una de francés. Digo, sí, una de francés y en realidad es un americano. Pero como no sé muy bien... Todo está sutil. Los americanos dan dejos más chocolatosos y los franceses un poco más avainillados. Entonces ahí en ese sentido estoy... Apagué bien la barrica con el roble francés. ¿Y fue el primer uso que le diste a esta barriquita? Esta es la primera, sí. Es increíble como le ha transferido el sabor a la madera. Ahora, convengamos que vos estás usando un vino especiado, un vino herbáceo como es el martini, el extra dry, y estás usando un licor, en realidad un... Un destilado. Un destilado, ¿no? Con hierbas también. Con lo cual es una combinación un tanto exótica para empezar a envejecer. Obvio que se oxida mucho más rápido, no son de las... No sé cómo funciona esta barrica, la verdad que tendría que analizarla un poco, ¿no? Cómo es la microoxigenación, cómo la puede tener quizás un vino habitual. Desconozco realmente si esto recibe un poco más de oxígeno, ¿no? O es más porosa. Ya de por sí tiene más oxígeno porque no la llené en toda la capacidad. Ah, ok, ok. Entonces ahí hay más presencia. Se oxido quizás un poco más rápido esto. Pero es interesante, una experiencia interesante. A mí me gustó, la verdad que no había visto mucho alrededor de... Ni siquiera alrededor del mundo. Creo que hay uno, un americano que es el que... No fue el primero, pero sí que más difusión le dio que Jeffrey Morgenthaler o algo así. Me viene un retrogusto nasal muy particular. A mí me agradó mucho, es más, hasta... Entre chocolate blanco con avellanas, una cosa muy rara. Pero bueno, ya estoy en cosas muy específicas, la gente va a decir que es este tarado. Pero es así, ¿eh? Lo volvería a... Creo que hasta ahora somos dos o tres los que hicimos en Argentina esta experiencia. Si alguno otro también la hizo, no la ha publicado, pero nosotros lo publicamos, comentamos, y de hecho, hasta incluso de Buenos Aires nos llamaron para preguntar por qué añijábamos cócteles. En realidad no había una razón por la cual añijáramos cócteles, queríamos probar algo distinto. Y... Son activistas. Claro, exactamente. Este, ayer incluso intentando hacer un almíbar simple, llené la cocina de humo porque me lo olvidé en el fuego. Ah, qué lindo. Así que ese es parte de los bajos del oficio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es eso. No sé si le agregaría una aceituna, este... Yo no le agregaría nada, quizás lo refrescaría un poco a ver qué pasa. Un poco, lo probamos refrescado. Dale. Quitamos... Pero no, no merita agregarle nada, ¿no? Agregarle otro sabor, ¿no? No, porque ya tiene otra complejidad. Va muy bien con frutos secos, acompañando avillanas, albendras. Las nueces no porque son un poquito más pastosas y más activas. Un poquito más. Y en primera instancia cuando lo li, me tiró mucho más a whisky. Coctelería en vivo es esto. Estamos tomando cocteles en vivo aquí en la radio. Y los estamos probando también. Y los estamos probando. Bueno, los estoy probando yo. Este Matías me ha dejado a pie. Usted sabe más de yo que en nariz y en boca, así que... No, no. Usted es un profesional. Cambia un poquito, obviamente está fresco. Habría que ver en... Ahí. En la boca. En la boca pierde. Pierde... Estoy loco. Acabo de oler el micrófono pensando que era la copa. Puede ser. Voy a tener que estérmelo asqueroso. Pierde. Pierde con el frío. Pierde esos sabores más sutiles de los que hablaba antes. Entonces, queda un poco más este dry martini con el frío. Sí, es verdad. Se apaga bastante. Se apaga. Pero bueno, viste cómo es el frío. Pero está bueno. Es una excelente experiencia. Estamos degustando dos dry martinis. Uno tradicional, hecho con el método clásico, con las aceitunas dentro de la copa. Y otro que viene oxidado, entre comillas, con un cierto grado de oxidación. Porque esto de la microoxigenación, que le da una pequeña barrica, la barriquita esta es de 5 litros. Sí, exacto. Una barrica de roble francés de 5 litros, donde Matías agregó gin y agregó extra dry, un vermouth blanco extra dry y un martini. A partir de ahí, la fórmula clásica, esto se fue oxidando y en el mismo momento en el cual toma contacto con la madera. Con lo cual la madera le transfiere sabores. Yo creo que además la agregación alcohólica chupa mucho más de la madera que el alcohol del vino, que es mucho menos alcohólico. Quizás el alcohol vínico es mucho más útil para combinar con la madera. Este alcohol, que no sé exactamente cómo llamarlo, tiene algún porcentaje de tílico o algo por el estilo. Me parece que es como que le saca mayor características a la madera. Puede ser, sí, sí, sí. Viste que los alcoholes más fuertes son más absorbentes, de algún modo. Y seguramente se debe haber concentrado mucho más de la cantidad que vos le pusiste. Los ángeles deben estar contentos porque debe haber subido un poco de alcohol para el cielo. Seguramente, sí. Para mí se perdió un poquito. No demasiado. Pero es una experiencia a tenerlo en cuenta, ¿eh? Para jugar y para jugar en el sentido profesional, me refiero. Pero está buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!